En México, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece el permiso de paternidad de cinco días hábiles con goce de sueldo para los hombres trabajadores por el nacimiento o adopción de sus hijas e hijos. Actualmente, se trabaja en la aprobación de una iniciativa que busca ampliar este periodo a 20 o hasta 30 días en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido. Esta reforma tiene como propósito contribuir a la erradicación de la creencia de que las madres son las únicas responsables del cuidado de los hijos y promover un rol más activo de los hombres en la atención para fortalecer el vínculo entre todos los integrantes de la familia. En el 2010, el Instituto Politécnico Nacional se convirtió en la primera institución de educación superior en México que adoptó la licencia de paternidad como una de sus prestaciones laborales. El Instituto Politécnico Nacional otorga a sus trabajadores de base 15 días laborales y consecutivos al nacimiento o adopción de sus hijas e hijos.